Vamos a continuar con más noticias. El despliegue territorial de los partidos políticos, según un analista, es positivo. Pero la constante promoción de figuras partidarias se sabe lo que establece la ley generando así campaña anticipada. De esta cuenta, el Tribunal Electoral ha impuesto doscientos sesenta multas. La preparación de los filiales de los partidos políticos para la expansión al interior del país es algo positivo para este analista. Sin embargo, la cultura clientelar y la promoción de la imagen de candidatos persiste pese a ser penado por la ley. Todavía se recurre al regalo como un mecanismo para poder garantizarse el apoyo de la ciudadanía y obviamente vemos acciones clienterales como la entrega de alimentos, la bolsa alimentaria. Después de la campaña electoral, el Tribunal ha impuesto doscientas sesenta sanciones, doscientas siete son multas económicas al partido, líder, cuyo monto alcanza los veinticinco mil dólares. El partido Creo ha recibido cincuenta y dos multas que suman seis mil doscientos veinticinco dólares de multas. Resoluciones con multas ya sea por publicación en medios de prensa o por propaganda propiamente denominada anticipada. Por lo tanto, pues no queden firme, el tribunal no recibe prácticamente dinero o algo pecuniario por estas sanciones porque ellos han recurrido a otras distancias. La mayoría de los partidos reinciden en la falta, como el partido Creo, que en los últimos días ha tapizado la ciudad con mupis e incluso vallas que promueven al excandidato a la alcaldía, Roberto González. La actividad política proselitista se incrementa con el pasar de los días, a poco más de dos años de la próxima campaña electoral, así como las acciones de promoción de rostros vulneran la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral y la de los mismos partidos. Proselitismo electoral, la ley lo permite y le da a los partidos políticos la posibilidad de utilizar sus colores, sus logos, algún eslogan del partido. Cuando a esos elementos se suma un rostro que posiblemente vaya a ser candidato en elecciones futuras, ahí ya tenemos acciones de propaganda. Por una Guatemala en paz, Carolina Leberón y Rafael Ovalle. En otras noticias, la Contraloría General de Cuentas asegura que la Municipalidad de Quetzaltenango no ha podido informar sobre las cuentas en donde se encuentra el dinero que de la deuda que tiene con el INDE. Esto lo veremos en nuestro segmento económico. El pago de la deuda por parte de la Municipalidad de Quetzaltenango continúa en impase. Según el Instituto de Electrificación Nacional asegura que se le adeuda mil millones de quetzales, mientras que la empresa de Quetzaltenango asegura que son doscientos millones de quetzales. Pero un nuevo monto según este tema, hoy la Contraloría de Cuentas tiene dos denuncias por seis mil seiscientos dos millones de quetzales, una por un millón ochocientos treinta y dos mil y otra por cuatro millones setecientos setenta mil quetzales por modificaciones presupuestarias no autorizadas. Eso es lo que tenemos que determinar porque existe una diferencia que los auditores cuando estaban haciendo la auditoría, los funcionarios no pudieron justificar ni con documentos ni una ninguna explicación y por eso ellos presentaron la denuncia penal. Ahora el Ministerio Público nos ha pedido que revisemos las cuentas bancarias y las conciliaciones, pero las conciliaciones no las pueden revisar por cuanto los funcionarios de la empresa eléctrica municipal de Quetzaltenango no tienen las conciliaciones. ¿Pero qué dicen las partes involucradas? Bueno, Mónica, aquí el punto importante consideramos nosotros que ya el proceso de la comunicación que tiene el alcalde de Quetzaltenango es un mecanismo simple y sencillamente para dilatar los acuerdos a los cuales podemos llegar. La Contraloría hoy hizo una mención de algo muy relevante, es que ellos también han tratado de llevar a cabo auditorías. El conflicto se inició precisamente porque el INDE empezó a manejar dos facturas, una factura al precio del contrato de mil ciento setenta y ocho por un millón quinientos mil quetzales y otra factura por treinta dos megavatios a precio de mercados que más o menos oscilaban entre catorce y veinte millones de quetzales mensuales. Según la Contraloría, lo antes posible, los auditores deberán mandar la información al Ministerio Público para que ellos procedan. La información del tipo de cambio es siete punto noventa y cinco el dólar y diez punto cuarenta y ocho el euro. Síganos en Twitter. Buenas noches, soy Mónica Bando. Vamos a la publicidad, pero a continuación termina el juicio contra un hombre descrito por su propia hija como el diablo. Además, el éxodo en Siria a causa del conflicto armado es gigantesco. Nosotros tenemos la información cuando regresemos a su noticiero, Guatevisión.